Y aquí lo que ha pretendido Pedro Sánchez es lavarse las manos como pilatos, hacer este acto, ese pseudo acto para hacer homenajear a las víctimas, que verdaderamente ha sido algo muy lao y ridículo, pero es verdad, es verdad que aunque solo fuera a homenajear a 28.000 víctimas, estaba Su Majestad el Rey, estaba el Jefe de Estado, y eso hace que, de alguna forma, pues también haya que respetar el acto y la intención. Aunque, en el fondo, lo que pretendía Pedro Sánchez es hacer un lavado de cara a su desastrosa gestión del coronavirus, pero lo que no podemos es ya romper todas las líneas de conexión con las víctimas. Se han reconocido 28.000 víctimas, por lo menos hagamos un homenaje. Luego, posteriormente, después de hacer este homenaje, hacemos la política, que no llevemos todo el rato la política y el enfrentamiento a todo tipo de actos, aunque así sea el señor Falconetti, una persona que miente más que habla y que utiliza la mentira como la forma de hacer política, pero no podemos llevar todo el sentimiento humano a lo política. Por lo tanto, es verdad que es un homenaje que se podía haber hecho de otra forma, utilizando o haciendo un funeral como Dios manda.